Buenas noches, mis queridos alumnos de tercero y cuarto medio C y D. Bienvenidos a su quinta clase de matemática. Con vuestro querido profesor Máximo Parada Rain, quien les habla. Nuestras educadoras diferenciales, la señorita Beatriz Lobos y la señorita Karen Espíndola. Y esta clase está dirigida a ustedes en nivel cuartos medios C y D. Ya, vamos a comenzar con la corrección hoy día de la prueba de diagnóstico de matemática efectuada la semana pasada, con aquellos ejercicios que presentaron algún grado de dificultad. Los objetivos para hoy día son aplicar las propiedades de los números naturales en el desarrollo de ejercicios y problemas de aplicación a través del desarrollo de la corrección de la prueba de diagnóstico. Para pasar después a dos objetivos, que es identificar y aplicar el concepto de número entero, y sumar números enteros. Ya, comencemos con aquellos ejercicios de mayor dificultad de la prueba. Del 1 al 5 fueron bastante sencillos, así que hubo un elevado número de respuestas certeras. Este presentó un pequeño grado de dificultad. Lo escribimos ahí, y de acuerdo al Papo Muda se desarrolla primero la multiplicación. 4 por 3 me da 12, y mantengo todo lo demás. Cuando tengo sumas y restas, como están al mismo nivel, resuelvo de izquierda a derecha, en este caso primero la suma, que me daría 15, mantengo todo lo demás, y finalmente resuelvo la resta. Y 15 menos 2 me da 13, marco la respuesta, y estaría correcta. Del ejercicio 7 dice, miren, fíjese aquí, entramos a los números enteros. Dice, ¿qué expresión no representa el número menos 3? Dice, un submarino se encuentra a 3 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar, menos 3 metros. Ese sí representa un número, al número menos 3. Y dice, ¿cuál no representa? La temperatura descendió 3 grados, menos 3. También seríamos lo correcto. Mi auto se encuentra estacionado en el tercer subterráneo. Menos 3. También sería correcto, por lo tanto la respuesta correcta sería, mi amigo me regaló 3 euros. Tengo 3 euros, los tengo a favor. Me regaló 3 euros. Tengo 3 euros, positivo. Por lo tanto eso no representa el número menos 3. ¿Ya? Número 8. Ahí estoy sumando dos números enteros. Y es lo que vamos a aprender, una vez que terminemos esta parada de diagnóstico, vamos a aprender a resolver de forma más exhaustiva. En este caso, debo 2 pesos y debo 5 pesos. La pregunta es, ¿cuánto debo? Entonces dice, fíjense, sumo los dos números, y como debo, menos 7. Debo menos 7 pesos. Correcto. Ahí tengo una resta. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a escribir de nuevo el ejercicio. Y fíjense, voy a juntar esos dos signos. Y en matemática, menos con menos da más. Por lo tanto queda menos 2 más 5. Y eso es como si dijera, 5 menos 2. Estoy restando 2 y estoy sumando 5. 5 menos 2, 3. Dicho de otra forma, y que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cuando yo sumo dos números enteros, en este caso, menos 2 y 5, si son de signos distintos, se restan. Y se mantiene el signo del mayor, que en este caso es 5. Positivo. Vamos con el ejercicio 10. Para multiplicar, se multiplican los números. 2 por 5, 10 y menos con menos da más. 2 por 5, 10. Y menos con menos da más. Malco la alternativa. Correcto. Ejercicio número 11. Tengo una división. Se divide. 10 dividido por 5 me da 2. Y fíjense, el 10 está positivo y el 5 negativo. Más con menos da menos. Menos 2. Correcto. Correcto. 12. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 26? Voy a tomar la primera y la voy a resolver. Aplicando el papo muda, primero se resuelve la multiplicación. 2 por 8, 16. Y mantengo lo demás. Y 5 más 16, 21. No corresponde. Resuelvo el segundo. Resuelvo primero la multiplicación. 4. Y mantengo lo demás. 15 menos 4, 11. Tampoco es igual a 26. Sigo con el tercero. 2 por 8, primero la multiplicación. 16. Y mantengo lo demás. Y cuando tengo sumas y restas, resuelvo de izquierda a derecha. 16 menos 10 me da 6. Más 6, 12. Tampoco es 26. Y como queda la última alternativa, uno la puede marcar. Por descarte. Y eso me ahorra tiempo en matemáticas, lo vamos a resolver para asegurarnos que realmente da 26. 3 por 10, 30. Y el resto 4 me da 26. Esa sería la alternativa correcta. Ejercicio 13. Lo voy a escribir. Y miren, aquí voy a resolver de adentro hacia afuera. Ahora, ahí tengo una multiplicación. 5 por 3, 15. Y como el 5 está positivo y el 3 está negativo, más con menos da menos. Y mantengo todo lo demás. Resuelvo el paréntesis. Pero fíjense lo que voy a hacer. Menos con menos da más. Y mantengo todo lo demás. Resuelvo el paréntesis. Suma de signos distintos se restan. Se mantiene el signo del mayor, que en este caso es 15 es positivo. Y mantengo lo demás. 2 por 5, 10. Y más con menos da menos. Marco la alternativa. Y avanzo con el ejercicio 14. En este varios se equivocaron. Primero sumaron. Y primero se resuelve la multiplicación. 3 por 3, 9. Mantengo la suma de los 3. 3 más 9, 12. Más 3, 15. Marco la alternativa. Y avanzamos al último ejercicio, que es de aplicación. Dice, María fue al banco a depositar sus ahorros. Depositó 127.500 pesos obtenidos de su alcancía. 95.000 pesos que le regaló su mamá. Y 500.000 pesos que se ganó en la lotería. Voy a sumar cuánto depositó. 722.500. Y dice, María quedó con dinero a favor equivalente a la mitad de lo depositado en el banco. Depositó en el banco eso y la mitad sería dividido por dos. Y eso me da 361.250 pesos. Marco la alternativa. Y ahí contestó la pregunta, ¿con cuánto dinero quedó María? Finalizamos la corrección de la prueba y comenzamos con el nuevo concepto que vamos a comenzar a ver hoy día. Los números enteros. Vamos a ver el concepto de números enteros y vamos a ver la suma de números enteros. Recordemos los objetivos. Teníamos que ir a comprender el significado de los números enteros. Y además, vamos a identificar números enteros en la vida cotidiana. Y vamos a sumar y restar números enteros. Ya, vamos a definir lo que son los números enteros. Es un conjunto que se escribe así con la zeta, ¿cierto? Y dice, leamos el texto, dice, los números enteros son cualquier número que corresponde al conjunto de los números naturales. ¿Los recordamos? ¿Se acuerdan? Que eran los números que uno cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, más sus opuestos. Serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así hasta menos infinito. Incluyendo el cero. Y agregamos el cero. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ese conjunto zeta de los números enteros son números enteros, no decimales. Positivos y negativos. Incluido el cero. ¿Ya? Entonces, si nos vemos, tenemos el conjunto de los números enteros. Está el cero, hay números negativos, números positivos. ¿Cierto? Y en la recta numérica, si ustedes lo ordenan, uno ubica el cero y hacia la derecha ubica los números positivos. En la medida que va avanzando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en forma consecutiva. Y hacia la izquierda, los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. En el sentido que uno escribe, esos van en el sentido opuesto. ¿Cierto? Y se extienden en forma infinita hacia el infinito negativo y hacia el infinito positivo. Ejemplo en la vida cotidiana de números enteros positivos. En caso de la temperatura, por ejemplo, dice, hoy en Santiago está caluroso con 28 grados. Entonces, nos coloca 28. Que en este caso podría decir más 28, pero como es positivo, el signo no se coloca. Ganancia. Omar retiró 250.000 pesos del banco. Y ahí aparece 250.000 positivo. Como número, ¿ah? Sin signo peso. En el caso de la temperatura, sin el grado. Después le agregamos a esos conceptos. Subir. Subí 8 pisos del edificio. 8 positivo. Veamos ahora ejemplos en la vida cotidiana de números enteros negativos. En el caso de la temperatura, el mismo caso anterior, pero dice, hoy en Aysén hay 3 grados bajo cero. ¿Cómo escribimos eso? Menos 3. Deuda. Omar debe 250.000 pesos al banco. Entonces se coloca menos 250.000. Bajar. Bajé 5 pesos del edificio. O sea, debo menos 5 pisos. Moverme menos 5 pesos. O sea, voy a bajar 5 pisos. Y así, veamos ahora unas sumas y restas de números enteros. En el caso de esa resta, yo puedo escribirlo de tal forma, miren. El 5, como no tiene signo delante, asumo que es positivo. Y el 9 tiene un signo delante que es negativo. ¿Cierto? Por lo tanto lo dejo como menos 9. Y transformo eso en una suma. Transformé la resta en una suma. Y fíjese, tengo 5 pesos y debo 9. ¿Con cuánto me voy a quedar? Me van a contestar menos 4. Y es correcto. Pero veamos por qué. La regla para sumar números enteros de distintos signos dice, se restan. Porque más por menos es menos. No, eso es la multiplicación. Cuando yo tengo números, estoy sumando números enteros de distintos signos dice, se restan. Eso dice la regla, se restan. El profesor, pero dice, súmelo. Sí, pero la regla dice, para sumar números enteros de distintos signos se restan. Por lo que me quedaría 4. Y posteriormente dice, y se conserva el signo del número de mayor valor absoluto. Que en este caso es el 9. Ustedes toman el número sin el signo y después ven cuál es más grande. El 5 o el 9. El 9. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 4. Veanlo del siguiente modo. Miren, yo tengo 5 pesos y tengo que agregarle una deuda de 9 pesos. Si yo tengo 5 pesos y quiero pagar esos 9, pero no puedo pagar los 9 porque tengo 5. Si yo pago, ¿con cuánto me quedo con una deuda de 4 pesos? ¿Y cómo sé que es una deuda? Porque dice, menos 4. ¿Ya? No entendí, profesor. ¿Qué no entendió? Es porque me faltan 4 pesos. Claro, pues te faltan. Porque si tú tienes 5 pesos y tienes que pagar más. Lo completo los 9. Pagas los 5 y ¿cuánto quedas debiendo? 4. ¿Cómo sabes que es una deuda? Menos 4. Claro. Eso es dándole una interpretación a todo lo que estamos viendo. Porque si yo me guío por la regla, dice, ¿para sumar dos números enteros de distintos signos? Ah, si son de distintos signos, entonces se restan. 9 menos 5 me da 4. ¿Y cuál de los dos es mayor? El 9. ¿Qué signo tiene? Menos. ¿Ya? Ahora, no es que el menos 9 sea mayor que el 5. Solamente el 9. Dice el de mayor valor absoluto. Miren, ahí dice, el de mayor valor absoluto. Es decir, sin signos. El 9. Es porque el 9 da lo que falta. O sea, el menos 9. Claro, en este caso. Ya, y recordemos algo. Dice que el signo, ¿cierto? El 5, como no tiene signos, se asume que es positivo. Ejemplo 2. Miren. Está menos 7 y menos 5. Y es una resta. Menos 7 menos 5. Yo el signo se lo voy a atribuir al 5. Voy a mantener el menos 7. Y lo voy a dejar como suma. Entonces le digo, toma al 5, este signo es para ti, y sumémoslo. En el fondo voy a transformar una resta en suma. Fíjense. Para sumar dos números enteros iguales, de igual signo, como son de igual signo, se suman. Y me da 12. Y se mantiene el signo de ambos números. En este caso, como es negativo, quedaría menos 12. Fíjate, voy a decir dos cosas. La primera, yo estoy sumando dos números negativos, por lo tanto el resultado me tiene que dar negativo. Es decir, si sumo peras con peras, el resultado me va a dar peras. Si estoy sumando dos números negativos, el resultado me va a dar negativo. Segundo, lo voy a decir de otra forma. Si yo tengo una deuda de 7 pesos, y tengo una deuda de 5 pesos, ¿de cuánto es mi deuda? De 12. La deuda es de 12 pesos. ¿Cómo sé que es deuda? Menos 12. ¿Ya? Veamos un tercer ejemplo. Miren, qué fácil el tercero. 5 más 9, 14. Pero fíjense, dice, en este caso, muy común, donde los dos sumandos son números positivos, se cumple la regla anterior, se suman y se mantiene el signo. 5 y 9, 14. Y como es positivo, es más 14. Y como es más 14, el signo no se pone, queda como 14 propiamente tal. Se asume que es positivo. Cada vez que ustedes me respondan en alguna prueba, no coloquen más 14, colóquenme 14. Ahora si dijera menos 14, usted coloca menos 14, menos 8. Juguemos con algunos números. Pero miren, ya nos complicamos. Tengo resta y suma. ¿Qué les sugiero yo? Juten todos los números que están sumando primero y después todos los que se están restando. En este caso aquí me quedaría 6 más 5 más 8. Ahí está la recomendación. Y después coloco todos los que se están restando. Menos 7, menos 15, menos 9. Sumo todo lo que tengo a favor, que sería 6 más 5 más 8. Y después sumo todo lo que tengo en contra. Entonces, 6 más 5 más 8 me da 19. Y resto todo lo que debo, 7, 15 y 9. Lo sumo, ¿cierto? Me da 31. Y mantengo el signo, ¿se dan cuenta en el 31? 19 menos 31, lo voy a transformar a suma. Mantengo el 19, el signo se lo atribuye el 31 y queda como suma. Es decir, una resta de números enteros es lo mismo que una suma asumiendo que el segundo número se queda con el signo. Y la suma de dos números enteros, 19 más menos 31, como son signos distintos, se restan y me da 12. Y como el 31 es mayor que el 19 sin signo y es negativo, entonces el resultado queda negativo. Veamos otro. ¿Qué les sugerí? Junten todo lo que se están sumando o lo que sea a favor y después mantienen todo lo que se están restando o lo que sea en contra. Entonces, si se fijan, tengo 5, después dice más 5, después allá dice más 1 y después dice más 15. Los puse en la primera parte y después le puse menos 7, menos 9, menos 2 y menos 4. Voy a sumar todo lo que tengo a favor. 5 más 5, más 1, más 15 me da 26. Menos, y ahí sumo todo lo que tengo en contra. Menos 7, menos 9, menos 2 y menos 4. Si se fijan en esa suma de todos los negativos, menos 7, menos 9, menos 2, menos 4, yo lo sumo y me da 22. Y como son todos negativos, el resultado queda negativo. Menos 22. ¿Lo ven en esa segunda parte? Ahora, voy a mantener el 26, el signo se lo voy a atribuir al 22 y voy a transformarlo en una suma. Suma de signos distintos se restan y se mantiene el signo del mayor, que en este caso es 26, y como el 26 es positivo queda 4 positivo. Para finalizar, vamos a concluir que, para sumar números enteros, si los sumandos son del mismo signo, se suman y se conserva el signo. Si estoy sumando 2 positivos, el resultado me va a quedar positivo. Si estoy sumando 2 negativos, el resultado me va a quedar negativo. Si los sumandos son de distintos signos, es decir, uno positivo y otro negativo, se restan y se conserva el que tiene el signo del número de mayor valor absoluto. Aquí el de mayor valor absoluto es el número más grande sin signo. Y pueden consultar el siguiente link, que es un pequeño video en YouTube, que les va a enseñar a sumar y restar números enteros, dura aproximadamente 7 minutos, poquito más. ¿Ya? Desafío de hoy. Les doy las instrucciones, finalizamos la clase y nos quedamos conectados. Dice la señorita Beatriz, les voy a poner en el chat ahora un link, igual que en la prueba de diagnóstico, y van a contestar las 4 preguntitas que aparecen ahí. Tienen hasta las 10 para enviármelo, o sea, durante el transcurso de esta clase. Y recuerde escribir su nombre con claridad y su apellido, elegir su curso, no los va a dejar avanzar si no hacen eso, y colocar solo el valor numérico. Por ejemplo, si la 1 es, por ejemplo, menos 72 pesos, le colocan menos 72. Si son 32 pisos, no coloquen 32 pisos, coloquen 32. Solamente el valor. Dice, coloque solo el valor numérico. Menos 50 o 50, si es positivo. Y para consultas, ahí está el WhatsApp. Y ha sido una gran experiencia educativa el día de hoy. Y ya está ahí. Gracias.